Rápido voy a explicar por qué pienso yo que sean las guerras por el papel sanitario. La gente se están peleando por el papel sanitario, se están fajando por mi gente, pues literalmente sí. Nosotros los humanos somos especies poco desarrolladas metabólicamente, incluso poco hasta condiciones de supervivencia. Debemos aprender un poquito más del mundo animal. Los osos son animales que invernan seis meses, una cuarentena mayor de la que estamos pasando nosotros. En esos seis meses disminuye un 75% su metabolismo, de un 4 o 5% sus impulsos cardíacos. Por lo tanto, como no se alimentan, ¿qué es lo que hace? A través del proceso hidroquímico convierte la orina y las heces fecales en fuente de energía. ¿Por qué son las guerras a nivel mundial? Por energía. ¿Qué es lo que es el petróleo? Una energía fósil. ¿Y qué son las heces fecales? Una bioenergía. Entonces, ¿por qué la gente se faja por el papel sanitario? Debe ser por mantener limpia su fuente de energía, que es el culo. No le encuentro otra explicación.